Hola, soy Diana Monforte, soy logopeda en el centro de la doctora Biersa, también soy logopeda en la asociación de esclerosis múltiple y profesora asociada de la Universidad de Castilla-La Mancha. Voy a hablar un poquito sobre la rehabilitación logopédica en las personas que presentan deficiencia auditiva. Es muy importante unas estrategias de comunicación a la hora de interactuar, porque muchas veces se tiene la manía de cuando hay una persona con deficiencia auditiva, gritarle y no por gritarle te va a entender mejor. Simplemente lo que habría que hacer, por ejemplo, es hablarle siempre mirándole a la cara, para llamarle es muy recomendable tocarle o hacerle alguna señal para captar su atención y poder tablar la comunicación. Es muy importante no ponerse nada delante de las manos o de la boca. Para que se pueda apoyar un poquito en lo que es la lectura labial y la comunicación sea más fácil para la persona. También sí que es cierto que hay que tener una buena articulación y un buen ritmo de habla para mejorar la inteligibilidad del habla, para que la persona sea capaz de entenderlo mejor y además en cuanto al ritmo, también que no sea muy rápido, para que pueda efectuar también una buena lectura labial y pueda complementarse. Luego, muchas veces si la persona con deficiencia auditiva no ha entendido el mensaje, pues se le vuelve a repetir o se le vuelve a reformular de forma más sencilla, utilizando palabras más sencillas, pero dándole la confianza de que es capaz de entenderlo sin total naturalidad, sin ningún problema. Y a la hora de interactuar entre varias personas sí que es muy importante que respeten los turnos. Que no hablen todos a la vez para que esa persona pueda captar todos los mensajes. Y luego sí que es cierto que en cuanto a la rehabilitación logopédica, lo que se pretende principalmente es que la persona sea capaz de llegar a comunicarse. Nunca hay que ser excluyente en algún tipo de método de rehabilitación, ya sea oral, gestual, porque lo que se pretende, el objetivo principal es la comunicación total de esa persona. Y muchas veces se pretende un lenguaje oral, pero dar muy buenos resultados es complementarle también con un sistema aumentativo, un sistema gestual, como comentaba antes, como el bimodal o cualquier otro sistema que aumente y complemente esa comunicación de la persona.